El programa de televisión 31 Minutos transformó su logotipo en señal de protesta por el uso de escopetas antimotines y balas de goma por parte de los carabineros para repeler manifestaciones sociales en Chile. La producción de la emisión, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, cambió los ojos de su emblema por unas X rojas en alusión a los casos de personas que han sufrido lesiones oculares durante las protestas sociales. De acuerdo con el Colegio Médico de Chile, al menos 151 personas padecen trauma ocular severo debido a que efectivos de los carabineros, el cuerpo policíaco de ese país, han disparado balines contra los ojos de los manifestantes. Videos de ciudadanos difundidos en redes sociales documentan el uso excesivo de la fuerza con que carabineros han disparado balas de goma a quemarropa, persecuciones, golpes, entre otras agresiones. La cantante chilena de pop, Mon Laferte, también se pronunció en sus redes sociales contra las agresiones oculares. Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, no son bienvenidos. Las protestas en Chile, que comenzaron en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público promovida por el presidente Sebastián Piñera, han escalado en intenciones hasta plantearse crear una nueva constitución que sustituya a la actual, que fue creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.